Música Litros de alcohol corren por mis venas Mujer, no tengo problemas de amor Lo que me pasa es que estoy loco por mi mar Música 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 Bueno, mejor. ¿Sabéis por qué estamos todos aquí y hoy no? Quiero que quede bien claro, que parece que hasta el momento no se ha dicho, pero aquí estamos por una cosa. Así que, copleros, por el año pasado, por este y por otros mil. Y voy a hacer una advertencia. Solo tenéis de plazo hasta que acabe esta canción. Para los que seáis muy católicos, beatos y niños, tenéis de plazo esta canción para que os vayáis de aquí. No, 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 no quiero que me pase como nos pasó el otro día, el miércoles pasado, en Bomboy, que se fueron a quejar unos gachos al alcalde porque éramos unos blasfemos. Tenéis de plazo media canción. Cuando acabe la canción ya es tarde. ¿Vais a cantar conmigo, Castro Nuevo? ¡Sí! ¡Vamos para allá! Sus soldados son flores de madera, el ejército mantiene, batera y solo el corazón, condenado a vivir entre maletas, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera, siempre se repartiene, todo todo me voy a tocar. Cómo te muñeca Quiero celular, pero acabe la ficha por fuera, pa' que acera como un ratón. No eres todos los horas, el teléfono de mi televisión. Quiero ir dando un acta, lo que va a ser el ejemplo y cuando digas que no sopa razón. Y que piéseles si tú no fluvides, para el lado. La verdad de la puerta de atrás, por la que te oí. ¡Venga mi hermano ahí! ¡Vamos! ¡Qué es esto! ¡Venga mi hermano! Siempre los dedos se me compa volando La flor y el sol se va marcando el camino Dice que a veces no sorprende que El amigo como quiere que yo se calenté Siempre los dedos se me compa volando La flor y yo la dejo que me marque el camino La 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 ¡Gracias!